Hola, soy Luisa Martínez, de Bogotá, Colombia, de Medio Estudio, de Contumor. Quiero compartir con ustedes esta experiencia tan bien maravillosa con este libro, que es una riqueza muy escritura que me ha olvidado, Dios y nosotros. En especial, les voy a compartir en el capítulo número 6, la enseñanza al pueblo. Es una enseñanza al pueblo, en esa nos lleva a todos a contemplar en este sermón del monte, donde es la vida que Jesús nos lleva a transcurrir, a vivir, a hacer. Y me ha dejado mucha enseñanza, me ha dejado mucha motivación en mi corazón para seguir aprendiendo esta labor de la lección divina, para que, como aquí lo he permitido yo misma, hacerla viva, contemplarla en mi vida, en todas mis labores, hasta con mis familias. Y es hermoso poderla seguir compartiendo. Le invito a muchos que lo hagan, porque es algo que le da un impresionante espiritual muy grande. Es un libro que me refiere, que me ha impresionado a mí, en este capítulo 6, que me lleva a contemplar todo el sermón de la montaña de Jesús, con más veras, todos los siguientes capítulos, que es un llamado, que es un edificio, que es cosas grandes, que Dios me tiene preparado para mí. Y así como Dios no lo tiene para mí, sé que lo tendrá también para cada uno de ustedes. También, así en la misma experiencia, que me he tenido yo con este libro, que es un edificio, que lo lleva a uno a vivir muchas cosas, a comprender más la lectura bíblica.